Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están todo el mundo? A ver, espero que ahí cada uno se conecte. La gente que me conoce, buenas noches. La gente que no, bueno, me presento, soy Tania Suárez, soy de Ecuador y soy telepata animal. Bueno, aquí yo les voy a hablar sobre los animales desencarnados. Ahí quisiera ver si es que las personas que se conecten, por favor, me escriben de qué país son. Y para yo leerles, ¿sí? Bueno, espero que esta noche sea una bonita charla. Quiero, mire, yo quiero que sea muy interactivo, ¿no? Ya les voy a decir más o menos de lo que, cómo quiero que sean, ¿ya? No leo los mensajes, no sé qué le pasa a esto. Les doy gracias a la Fundación Micolmena por esta invitación, la verdad, porque esto ayuda a para que la gente conozca, ¿no? Un poquitito más de los temas espirituales y con respecto a ahorita, por ejemplo, con respecto a los animales, ¿no? Porque pensamos que los animales mueren y se acabó su vida y no sabemos absolutamente nada de ellos nunca más. Pero bueno, en esta charla quiero enseñarles que estamos totalmente equivocados. Bueno, hasta yo, yo no sabía que esto existía, ¿qué más? Bueno, yo quiero que este sea un espacio interactivo. ¿Por qué? Porque yo quiero leer todas sus experiencias que ustedes han tenido con respecto a los animales. Y, bueno, primeramente, eh, les agradezco a todos por, por esta conexión, eh, les agradezco a la Fundación Micolmena por la invitación. Quiero saber si es que me escuchan y si se me escucha bien, ¿no? Y si se me ve bien, por si acaso esté algo borroso. Y también quiero saber de qué país se están conectando, por favor. Eso es muy interesante porque así sabemos qué comunidad nomás se conecta. Ahora, eh, no me sale, no me sale aquí, solo lo tuyo, Eliana. No sé si el público alguien está escribiendo, pero no me sale. Ah, perfecto. Bueno, yo quiero que aquí la gente, la que se conecte, quiero que me digan sus experiencias con respecto a, con los animales desencarnados. Porque eso ayuda mucho a que la gente pueda abrir su conciencia, para que la gente pueda, eh, saber, ¿no? Conocer que realmente sí existe una conexión con el otro lado con respecto a los animales. Porque ustedes ya saben que con las personas hay conexión con los que han fallecido, pero con los animales, bueno, casi que no lo escuchamos. Y bueno, quiero que, eh, todas las personas, eh, sean muy bienvenidas. Y quiero saber de qué país se conectan. Antonella, 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 Antonella del Pino, es de Argentina, mucho gusto. No sé por qué aquí no me sale, eh, no me sale aquí, bueno, eh, lo del público, no sé qué está pasando. Ah, perfecto. Bueno, entonces, mire, aquí vamos a hablar sobre los animales desencarnados, ¿no? Eh, la conexión con el otro lado. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, eh, hasta eso que la gente se conecte, se vaya sumando a esta transmisión en vivo. Aquí, eh, soy Tania Suárez, soy de Ecuador. Muy bien, Navarro, de Argentina, perfecto. Andrea García, desde Ecuador. Sí la conozco, Andrea García, ella es mi sobrina, saludos. Yaqueline Velázquez. Álvaro Montoya, mi amiguito Álvaro, que siempre está ahí apoyándome y siempre dándome los ánimos, ¿no? Patricia Montenegro. Ingrid Caterin Puerta, saludos. Qué bueno. Bueno, voy a sumando para que se entere de todo lo que yo les voy a contar sobre mis experiencias, porque les voy a hablar sobre mis experiencias, eh, con respecto a los animales. Eh, muchas gracias a todas las personas. Eh, si les gustaría compartir, sería fenomenal para que así la gente vaya abriendo su conciencia, su mente, y sepan lo que yo les voy a hablar, ¿no? Igual, aquí les dejo una publicidad de mi colmena, así que yo ya regreso en unos minutitos. No se vayan, ¿ah? Sigan conectándose. Hola. Ya sabías que Fundación Mi Colmena tiene la línea de guía holística para ti. Pues si tienes alguna inquietud acerca de cuál es el profesional que debe acompañarte en este proceso de tu vida, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, comunícate con nosotros a este número. Y con gusto te ayudaremos para ubicar la persona que pueda acompañarte. Gracias. Adamar, no veo aquí mensaje, por favor, ayúdame. Bueno, aquí estamos otra vez. Espero que les haya gustado la publicidad. Bueno, les voy a decir mi nombre otra vez. Yo soy Tania Suárez, soy de Ecuador, de Guayaquil, una ciudad muy calurosa. Le agradezco mucho a Fundación Mi Colmena por la invitación. Gracias porque así nos ayuda a todos a conocer más sobre la espiritualidad y nos ayuda a abrir nuestra conciencia y nuestra mente. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los animales desencarnados. Bueno, ahora, yo quiero que ustedes, miren, yo quiero que este espacio sea interactivo, ¿no? De escuchar. Bueno, yo les voy a leer los mensajes. Pero, ¿saben por qué yo les digo? Porque yo puse una publicación en mi Facebook sobre si han tenido problemas con animales desencarnados, si han tenido alguna conexión, ¿no? Y la gente me decía, sí, pero no puedo conversarlo con nadie porque piensan que estoy loca. Entonces, yo quiero que este espacio sea de escucha, ¿ya? Bueno, yo les voy a leer, claro, sus mensajes, pero es como que yo les estuviese escuchando, ¿no? Sobre todas las experiencias que ustedes han tenido, ¿no? A lo largo de la vida. Y, bueno, yo les voy a decir sobre mis experiencias. Primero partamos de algo, ¿no? La palabra muerte viene del latín mortis. Que significa morir. Y la palabra alma significa ánima, ¿no? Bueno, dicen que el alma viene una porción del espíritu divino y que sobrevive a la muerte del cuerpo. Y eso es real. Porque nosotros pensamos que solo las personas... Bueno, las personas morimos y empezamos a conectarnos con nuestros seres queridos que han quedado aquí. Pero realmente la realidad es que los animales también se conectan, ¿no? Bueno, entonces, miren. Yo les quiero comentar que yo no nací telepatía animal, que más o menos hace seis años tuve esta experiencia por un shock que tuve con la muerte de mi abuela. Mira, aquí dice Patricia Montenegro. El mío duró conmigo tres años y murió atropellado por un carro. Oh, qué triste. Dice, pero tuviste alguna experiencia. Dice, pasó algo muy curioso. Ese día que murió, cuando lo estábamos enterrando, salió el arco iris. Bueno, imagínate, esa es una manifestación. Sí, es una manifestación. Es lo que yo digo, tenemos que creer. Porque los animales, cuando mueren, yo me conecto con ellos, bueno, después de más o menos tres días, ¿no? Después de su muerte, para que ellos estén en ese momento de desprenderse totalmente del cuerpo y que se adapten al lugar donde ellos van. Bueno, ya, entonces yo he tenido bastantes conexiones últimamente con animalitos que han muerto por alguna enfermedad. Enfermedad muy grave y más que todo lo que es el cáncer, ¿no? Ahora, partiendo, una cosa es del principio. Los animalitos mueren muy enfermos, muchas veces son las emociones de los humanos. Porque los animales hacen de contenedores las emociones de los animales. Entonces, ellos... Se me está descargando. Ya. Entonces, ellos se enferman y empiezan a... Ellos empiezan a agravar y morir finalmente, ¿no? Bueno, entonces... Por eso te digo, siempre hay que cuidar las emociones. Porque siempre cuidamos del alimento de nuestra mascota, de nuestros animales. Perros, gatos, pajaritos y lo que sea. Entonces, pero sí, pero nuestras emociones son las que más dañan a nuestros animales. Entonces, cuando un animalito fallece y han estado demasiado enfermos, ellos van a un lugar de reparación y de regeneración. Todo lo que yo les estoy diciendo ahorita es porque ellos mismos me lo han dicho, ¿no? Y me lo han enseñado también. Al principio, yo cuando me comunicaba con un animalito desencarnado... Ah, una cosa. Igual las personas que se conectan, quiero que me digan sus experiencias con animales desencarnados, ¿no? Bueno, hola Silvana, ¿cómo estás desde Argentina? Elizabeth, saludos Norberto, saludos Alexa, Belna Barro, ¿cómo estás? Saluditos. Sandra Guerrero, saludos. Ingrid, Patricia Montenegro, bueno, ya te saludé. Y bueno, muchas gracias por conectarte y saber un poco más de sus animalitos. Bueno, entonces lo que yo les decía es que yo al principio me conectaba con el animalito y solo me venía a dar el mensaje, lo que es para su cuidador o dueño. En caso de que los animales no tienen dueño, podemos decir que son sus cuidadores, ¿no? Entonces, solo me dan el mensaje. Pero ahora, poco a poco he avanzado un poquito más, porque no es lo mismo al principio recién conectarse que después de tener un buen tiempo de conexión con ellos, ¿no? Entonces ahora me enseñan todo el lugar. Todo ese lugar esplendoroso, lleno de luz, con una vibración súper alta. Una vibración que yo pienso que es un alimento al alma, ¿no? Entonces, ellos lo que me indican es en qué lugar están. A veces les pregunto de vibración porque la gente quiere saber. Pero bueno, primeramente ellos me enseñan el lugar donde están, si es que hay árboles, si hay un río, si hay personas ahí, si están jugando o no. Entonces ellos empiezan a enseñarme todo el paisaje, ¿no? Y lo más lindo y precioso y, bueno, hermosísimo, es que todo lo que ellos me enseñan de naturaleza es mucho más colorido que aquí, mucho más. Por ejemplo, también, cuando ellos parten, cuando han estado muy enfermos, que van al lugar de regeneración de espíritu, ellos me enseñan, porque, o sea, ellos van a ese lugar, ¿por qué? Porque su energía aquí ha quedado muy desgastada, con todas las medicinas de los médicos y con todo ese desgaste emocional también que tiene este animalito y también toda su familia, ¿no? su familia humana. Entonces, bueno, van a este lugar de regeneración, de energía, que es lo que ellos me han dicho, ¿no? Y es como un vapor tipo húmedo, ¿no? Blanquecino. Y hay como unas camas, como unas camillas. Entonces yo decía, qué hermoso, ¿no? Porque ellos van a este lugar a descansar. Y ¿saben qué? Hay una cosa increíble que yo he visto con respecto a estos animalitos. Está una cosa en esto de la conexión con los animales desencarnados. Y vivo también, conecto, bueno. Pero ahorita estamos hablando de los desencarnados. Me enseñan que son unas camas blancas. Es como un hospital blanco. Paredes blancas. Las sábanas son blancas. ¿Y saben lo que es más increíble? Lo más increíble es que Jesús está ahí con ellos. Yo al principio, yo no creía. No puede ser, digo, no puede ser que Jesús esté con ellos. Y después hice otra vez la conexión con este animalito. Y después hice conexión con otro. Que han estado así muy enfermos. Y Jesús está con ellos. La imagen de Jesús no es que la veo como una persona, un hombre, sí. O como nos han enseñado la iglesia, ¿no? Y los cuadros que hay. Veo como una energía. Una vibración súper alta. Una vibración que es indescriptiva, ¿no? Porque es una vibración fuertísima, fuertísima, pero muy agradable. El amor demasiado. O sea, todo es extremo cuando veo la imagen de Jesús. Esa energía es muy sanadora para los animales. Además que, imagínense, es exquisito los animales que estén en la vibración de Jesús. Además que Jesús los cuida. O sea, imagínense. Qué lindo, qué emoción para ellos. Por eso es que yo digo que los animales son como ángeles de la guarda. Porque a las personas que se han conectado con su ángelito de la guarda o con maestros ascendidos. Que es vibración súper alta, llena de amor, de luz. Cuando me conecto con animales desencarnados es igual. Es igual esa conexión. La altísima y súper elevadísima vibración. El amor puro. El amor de lo más perfecto, ¿no? De lo más alto. Y ellos sienten mucho amor en su corazón. Y sí piensan en sus humanos. Claro que piensan. Hay mucha gente que está viviendo su duelo, ¿qué les puedo decir? Muy trágicamente, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Muy trágicamente por sus animales. Pero yo cuando me conecto con ellos, ellos me dicen. Pero dile que por qué llora si yo estoy ahí. ¿Acaso no me siente con la tristeza que siente mi dueña, mi humana o mamá? También me saben decir. Con la tristeza que ella siente, no me siente a mí que estoy ahí. La acaricio, me acuesto con ella, la abrazo. Le doy besitos, le hago mimos y me así. O a veces me dicen las personas, me parece que mi cabeza, ¿no? Me dice que pasa esto, pasa lo otro. Pero bueno, como yo lo extraño tanto y además que estoy acostumbrada, ¿no? Tantos años que han pasado conmigo, 10, 13 años. Entonces pienso que está aquí. Entonces no, le digo sí. O sea, tienes que saber que realmente está ahí contigo. No es que se pierde esa conexión con los animales. No es que se pierde. Entonces la conexión sigue ahí. Y además que hay una cosa que yo les quiero decir, les quiero contar. Que cuando un animalito, ¿no? Lo perdemos. Puede ser que regrese. Con nosotros. Pero si esa es su misión de vida. Si es su misión de vida, regresar con nosotros. Regresa, ¿no? Claro que yo pienso que ellos, como nosotros, ¿no? Si queremos regresar cuando... Porque ustedes han escuchado esas muertes espontáneas de las... Bueno, las personas, ¿no? Y que de un rato a otro regresan. Entonces, bueno, sé que ellos también han quedado un pacto como con Dios, ¿no? Se puede decir, para poder regresar. Bueno, acá también los animales es lo mismo. ¿Puede ser que le dejen regresar? ¿Puede ser que no? Y, bueno, ¿cómo se puede saber eso? Conectando con el animalito. Si es que pensamos de que él, que nuestro animalito, ha regresado en otro animalito. Bueno, podemos conectarnos con el vivo, ¿no? Para saber si es la misma energía del activo animal. Entonces, bueno, si está en nuestra misión de vida. Si está en la misión de vida del animal, ¿no? Estar juntos, pues regresará. Y si no, pues igual su energía puede estar con nosotros, ayudándonos. Además, cumplen la misión también de ser como nuestros ángeles de la guarda. Que les podemos pedir algún mensaje, alguna opinión de algo también. Porque ellos, como ya están en otro nivel de vibración, ellos tienen otra manera de mirar, ¿no? De mirar nuestros problemas. Tienen, ¿qué se puede decir? Diferente cristal, como el que lo veían antes. Porque cuando están vivos, también podemos pedirles consejos. Ellos nos dicen. Si es que nos quieren decir también. Porque no siempre, eso le quiero que queden claros. No siempre los animalitos quieren hablar de algunos temas. Cuando están vivos, ¿no? Ya. Entonces, y con este 3D y todo, y con nuestras emociones y nuestros traumas y todo que tenemos. Es un poco más difícil conectarse con un animal vivo. Pero no es imposible. O sea, si hay conexión con los animales vivos. Pero lo mejor es con un animal desencarnado. Porque está libre de este 3D. Está libre de sus humanos. Está libre de todo y solo está en conexión con Dios. Entonces, lo bonito de esto de los animales desencarnados, me gusta porque ellos nos enseñan de que aquí no se acaba la vida. Aquí no. Sino que la vida sigue. Lo único que se ha muerto es nuestro cuerpo, ¿no? Lo físico. Bueno, entonces, miren, les quiero decir sobre mis experiencias vívidas que he tenido o vívidas que he tenido con ellos. Bueno, una vez, una señora me dice, bueno, me estaba diciendo del animalito que estaba con metástasis y solo pasaba, ¿no? Acostado. Porque hay que recordar que la gente también me pregunta sobre esos animalitos si es que pueden ser, si es que ellos quieren ser eutanasiados o no. Porque yo creo que ellos sí tienen derecho a contestar esa pregunta. Si quieren ser eutanasiados o no. ¿Saben por qué? Porque ellos están viviendo en carne propia su propio tratamiento, su propia dolencia. Y a veces esas pastillas son muy fuertes, las inyecciones son muy fuertes que atacan mucho a su estómago, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo les quiero, aquí yo les escribí algo sobre la eutanasia. La eutanasia no es un asesinato, sino un acto de liberación y un gesto de compasión, un gesto de empatía. Y realmente es así. Por ejemplo, la mayoría, pero la mayoría de los animales saben cuál es el problema. Yo les pregunto, ¿no? Si quieren eutanasia o no. Si ya quieren por fin descansar de esa enfermedad. Pero así la mayoría piensan tanto en nosotros, sienten tanto amor por nosotros que me dicen, no, no quiero irme. No es por mí, sino es por ella o es por él. Por su cuidador, su dueño, ¿no? Cuidadora, su dueña. Entonces piensan más en nosotros que en ellos mismos. Entonces dicen, no, todavía no. Todavía hay que esperar un tiempo. Lo que sí quiero que le digas es que me deje ir. Que no esté tan apegado a mí. Que yo me voy a comunicar, ¿no? Con él o ella. Me voy a comunicar desde el otro lado. Pero que me deje ir. Si yo me voy ahorita, ella va a quedar muy mal. Por eso necesito que ella esté bien. Que se trabaje en ella misma para yo poder irme. ¿No? Bueno, y les cuento que esta perrita, ¿no? Que tenía metástasis. Solo pasaba en una cama, ¿no? Entonces yo le pregunté a la perrita y me dice, no, que bueno. Ella tiene mucho apego. Además que ella vive sola y sin mí. Le va a dar mucha depresión. Y si ya está con depresión. Entonces me dice, no. Y tengo miedo de que le vaya a pasar algo malo con mi muerte y no sé qué. Y justo después de una semana más o menos, la perrita se pone bien, ¿no? Pero yo le, entonces ella, la dueña me dice, uy, no. Parece que se recuperó, creo que fue un milagro. Te digo, bueno, no lo mires tanto así. Lo que pasa es que ella se recuperó en ese momento. Es para convivir contigo el 100% como una perrita sana porque se está despidiendo. Dice, no, no puede ser. Le digo, sí. Entonces me dice, no, no puede ser. La verdad es que para mí que hubo un milagro y se acabó, ¿no? Y está bien. Bueno, pues entonces no puede decir, ¿no? Sabes que no, estás mal, ¿no? Bueno, yo respeto, ¿no? Y se acabó. Y después al otro día me dice, ¿sabes qué? Murió en la madrugada. Entonces, mira, imagínate, imagínense lo hermoso que ellos hacen para poder estar bien con nosotros y para que nosotros estemos bien con ellos. Entonces ellos como que les dan un regalo a sus dueños, ¿no? Bueno, mira, como estoy muy bien y todo va a estar bien aquí adelante, pero realmente es una despedida. Entonces, bueno, y me contacté con esta perrita, ¿no? Pero así mismo esperé unos tres días para que la perrita esté bien y todo. Sí entro en un lugar de regeneración, así mismo, pero no tanto tiempo, porque hay unos animales que sí iban mucho tiempo. Pero ella no, ella máximo fue un día y medio, se recuperó rapidísimo. Y saben lo que me parece muy curioso, que esta perrita estaba vestida. Yo digo, no puede ser que estés vestida, se llamaba Mía. Bueno, se llama Mía, no. Entonces digo, no puede ser que estés vestida. Estoy viendo mal, ya saben, la mente se mete y dice, no, no. Pero yo ya sabía lo que estaba viendo. Yo ya sabía lo que estaba viendo. Y bueno, ella me enseñó un lugar donde hay un montón de perros y justo uno, un golden, estaba con la pelota en la boca, una pelota de tenis. Una cancha muy grande, con un césped demasiado verde, unas líneas blancas, así como de fútbol. Y le llamaban a la perrita para que juegue con ellos. Pero todos le miraban a la perrita como, qué rara, ¿no? Porque está vestida. Y esta perrita no quería jugar porque se iba a ensuciar. Porque esta perrita estaba toda chic, ¿no? Como esas in fashion, no sé. Estaba súper bien vestida, estaba con un pañuelo azul. Tenía un vestido azul, como con florcitas amarillas. Tenía un bolsito como de esas antiguas, así de tela. Y veía a los otros perritos. Eran bastantes perritos ahí. Ella me enseña que había bastantes perritos. Pero este golden era como el jefe, como el guía. Y le estaba invitando a ella, ¿no? Pero ella decía que no. Y algo muy particular de esta perrita es que tenía las rodillas unidas. Entonces, yo digo, qué raro con las rodillas unidas, las perritas. Bueno, yo hablé con la dueña y le digo, ¿sabes qué? Le vi a tu perra vestida. Ay, sí, yo la vestía. Me dice. Entonces, digo, ¿puedes enviarme los trajes? Y me dice, claro, yo te envío los trajes. Y justo, sí. Este, justo. Era un traje azul, como con florcitas. No veía bien las florcitas, pero, pero bueno. El traje le había hecho, la misma dueña le había hecho, ¿no? Con una blusa que ella tenía, algo así. Le había hecho ese trajecito. Entonces, uy, qué experiencia tan inolvidable y muy bonita, ¿no? De que el animalista esté vestido. O sea, como estaba aquí, estaba allá. O sea, qué increíble. Dice aquí, Andrea García, dice, ¿alguna vez has hecho conexión con algún animalito que no quiere irse? Que no quiere separarse de su mano. Ah, bueno. Eso sí, que es que eso es lo que digo a las personas. Ellos, las personas tenemos que tener desapego a nuestros animales. Que si ellos quieren irse, que tengan que irse. O sea, si ellos realmente ya es hora de su partida, dejarlos ir, ¿no? Pero yo les quiero enseñar un protocolo que podemos tener con los animalitos, como para nosotros soltar. Porque ellos, ellos es fácil irse a la luz. Es muy fácil. Hay unos que se quedan, dos veces he visto que se quedan como en la oscuridad, como en el limbo, ¿no? Pero es porque nosotros no les dejamos ir. Pero yo siempre les digo un protocolo que no es para que ellos se vayan, sino para nosotros dejarlos ir. Que es, por ejemplo, agradecerles por todo, ¿no? Pedirles perdón quizás de si es que hemos actuado mal, ¿no? Aunque ellos saben que nosotros actuamos de acuerdo a nuestras circunstancias, que todo lo que hacemos, hacemos bien. Porque ellos nos valoran muchísimo y ni siquiera ven error en nosotros, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces, y bueno, pedirles perdón, agradecerles. Y decirles que se vayan cuando tengan que ir libremente, en paz, con libertad, ¿no? Y que si es que ellos se quieren conectar después de fallecidos, que regresen y se conecten. Y nosotros vamos a estar atentos, porque tenemos que estar atentos también. Tenemos que abrirnos a esa experiencia. Si no nos abrimos a esa experiencia, no la vamos a tener. Igual, o sea, es lo mismo que con un ángel de la guarda. Si nosotros queremos conectarnos con nuestro ángelito de la guarda, tenemos que abrirnos a esa experiencia, ¿no? Si no, ya saben que existe el libre albedrío y que es que no nos abrimos. Ellos se quedan como detrás de la cortina, detrás del velo. Entonces, sí. A ver, quiero leer si es que alguien ha tenido una experiencia. Dice, me encantaría saber qué está haciendo mi animalito. Bueno, si tu animalito desencarnó, imagínate, ¿qué no estará haciendo? Tantos amigos que hay que tener ahí en el otro lado. Y no solo eso, sino... A veces están con personas que ya han desencarnado de la familia también. O capaz que ya regresó también otro animalito. Dentro de la familia de ustedes también. Bueno. Entonces, igual dice, mi niño hermoso, lo extraño mucho. Y se llama niño. Qué lindo, la verdad. Sí. Bueno, entonces, bueno, les quiero seguir contando de mis experiencias porque es lo más hermoso que, bueno, para mí, ¿no? Que he tenido en la vida. Aparte de tener mi hija, claro está. Bueno. A ver, aquí yo anoté algunas de mis experiencias porque ya saben que después se me olvida. Ah, miren. Hay también animales que siempre están como en la puerta. Bueno, hay algunos porque esa es la misión de vida allá en el otro lado. Que están en la puerta como ayudando a los animales a pasar, ¿no? A pasar hasta el otro lado. Entonces, es como un aliciente, es como una amistad, es como hermano, ven, te ayudo, ¿no? A pasar. Eso también. Y vamos a ver otra. Ah, miren, también me he conectado con animales que, bueno, que se encargan de la jardinería. Y no solo eso, sino que hay uno que es jefe del jardín, ¿no? Vigilando a los otros que estén haciendo bien su trabajo. Ahora, porque quiero decir que el trabajo allá no es, porque yo veo a los animales haciendo sus cosas. Entonces, no es obligatorio, ¿no? Sino que es algo que les gusta porque es su casa, porque realmente es su verdadero hogar. Vosotros cuando vamos a morir nos vamos a nuestro verdadero hogar que es donde Dios está, donde está la luz, el amor, la vibración súper alta, ¿no? Entonces, hay unos que se encargan de la jardinería. Hay otro jefe de la jardinería, imagínense. Hay otro que, así que me he conectado, que, bueno, que le dicen que vea unas florecitas que están ahí a ver si está regado el agua o algo así. Y ellos se esconden porque no lo quieren hacer. Pero claro, ahí nadie es tonto tampoco. ¿No? Entonces, sí, o sea, es increíble. Dice Bernabarro. Yo después de tener una conexión con mi hijita desencarnada, hace poco tuve un sueño donde ella me decía que seres de luz la cuidaban y me mostraban de color amarillo y que nos enviaba seres de luz. Eran azules para ayudar a llevar el dolor de mi marido. Que nos quedamos, que nos quedemos tranquilos, que ella estaba bien. Después de ese sueño, si bien lo extraño, cada instante me quedé con más paz interior. Y es cierto, o sea, realmente están bien. Hay seres de luz cuidándolos. Imagínense, Jesús. Por eso es que yo cuando he visto las imágenes de Jesús con animalitos antes, ¿no? Antes de que yo me conectara con Jesús y con los animales me parecía que era solo una imagen. Pero es real, ¿no? Por algo alguien lo puso. Ya, entonces miren, aquí dice que la mascota de mi hijo era un perro. Vivió muchos años. Un día llegó arrastrándose y después de muchas terapias no se recuperó. Un día me mordió cuando le estaba dando de comer. Solo movía la cabeza y ya no quería. Finalmente me tocó colocarle en mi dirección final y murió. Nos dejó mucha tristeza y era muy entendido y obediente. Eso nos dice Ingrid, Caterin Puertas Ortiz. Muy bien, muchas gracias por contar las experiencias, ¿ah? Dice, tuve una perrita llamada Kira, murió envenenada, no pude hacer nada. La llevé al veterinario. Hice de todo, pero no pude salvarla. La enterramos y en la noche la sentí. Ella raspaba la puerta siempre, la entré a la alcoba y llegó. Yo la sentí. Oh, qué linda, te fue a visitar. Cuando ellos nos visitan es porque realmente están bien. Además que están libres de todo sufrimiento también, ¿no? Dice Patricia Montenegro, pasó algo curioso en ese día. Ah, ya está del arco iris, claro que sí. Dice Álvaro Portania, encontramos una gatita perdida en 10 minutos. Después de su mensaje fue lindo, gracias Álvaro. Es como yo digo, ay Silvana, estás muy bonita, gracias. Gracias, es tu reflejo. Bueno, qué emoción este tema, sí, qué lindo. Sí, lo que pasa es que, bueno, también conecto con animales que han perdido, pero es muy difícil esa conexión porque ellos están muy asustados y cuando quieren se conectan, le hacen caso a uno, ¿no? Si no, no, es muy difícil porque además que ellos salen corriendo, siempre no están en el mismo sitio cuando están perdidos. Se dice que ellos mueren cuando lo graben, cuando se da el sueño. Gracias. Hola amigos de Fundación Mico Almena, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te agradecemos además que nos ayudes a compartirla. Recuerda que acá en la parte inferior de la pantalla hay un enlace que dice compartir. Puedes invitar a tus amigos de los diferentes grupos de WhatsApp y Facebook para que nos acompañen. Copiar el enlace, ir a WhatsApp, invitar a todas las personas. Sabes que este mensaje que hoy vas a ver es importante y les puede servir. Alguien puede estar necesitando de esta información. Compártelo, ayúdanos, compártelo. Un saludo para todos. Les saluda Claudia Olaya, coach y terapeuta energética. El día de hoy quiero hacerte una invitación muy especial para que me acompañes a mi taller de medicina energética que estaré realizando el próximo sábado 27 de febrero en dos franjas horarias donde aprenderás con técnicas muy sencillas a reducir dolores de cabeza, malestares en general, temas emocionales, desintoxicar tu cuerpo, fortalecer tu sistema inmune con técnicas milenarias combinadas de la medicina tradicional china, curación con símbolos y otras técnicas de sanación energética. Cualquier información adicional te puede referir a nuestra transmisión del 9 de febrero a las 9 de la noche. Comunicarte directamente con la Fundación Nicolmena o escríbeme directamente a mis redes sociales. Al WhatsApp más 573204930477. Te espero para que me acompañes. Muy buenas noches para todos. En este momento estamos esperando que nos vuelva a acompañar Tania Suárez desde Ecuador con su mensaje de animales y el más allá. Mientras Tania se conecta nuevamente, hemos tenido problemas técnicos, vamos a hacer el sorteo del día de hoy que como muchos saben, consiste en una sesión de registros akáshicos con Leticia Ortiz, maestra de registros akáshicos desde Argentina. Así que a partir de ahora, la tercera persona que escriba en el chat el nombre o la palabra clave que es del día de hoy, que la palabra es animales, será la ganadora de esta sesión de registros akáshicos. La tercera persona en escribir en el chat la palabra animales será la persona ganadora de la sesión de registros akáshicos. Estamos atentos a que nos vuelva a acompañar Tania Suárez desde Ecuador. Mientras tanto, por favor, registren en el chat para saber quién es la ganadora o el ganador de este obsequio de mi colmena de esta transmisión. Gracias. 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 que les haya gustado mi, toda mi exposición así que muchas gracias a los chicos de mi colmena por el aguante ah, perfecto el ganador, a ver, del sorteo de la lectura de los registros akashicos muy bien, el sorteo de la sesión de los registros akashicos perfecto, lean a ver por favor las personas de mi colmena que quieran el sorteo ah, ya ah, perfecto, ya hicieron el sorteo, muy bien Eliana, Andrés van a estar en